4. Cautividad. Un único acontecimiento traumático puede ocurrir en casi cualquier lugar. Sin embargo, el trauma prolongado y repetido solo pasa en circunstancias de cautividad. Si la víctima puede escapar, no será abusada una segunda vez. El trauma repetido solo sucede cuando la víctima está prisionera, es incapaz de escapar y está bajo el control del perpetrador. Evidentemente, dichas condiciones existen en las cárceles, los campos de concentración y los campos de trabajo. Estas condiciones también pueden existir en cultos religiosos, burdeles y otros entornos de explotación sexual organizada, así como en la familia. Es algo normal reconocer que existe la cautividad política, mientras que la cautividad doméstica de las mujeres y los niños suele pasar inadvertida. El hogar de un hombre es su castillo, y rara vez se entiende que este pueda ser una prisión para las mujeres y los niños. En la cautividad doméstica, son infrecuentes las barreras físicas de las que se debe escapar. En la mayoría de los hogares, incluso en los más opresivos, no hay barrotes en las ventanas ni cercas de alambre de púas. Normalmente no se encadena a las mujeres y a los niños, aunque esto ocurre con más frecuencia de lo que podemos imaginar. En general, las barreras son invisibles, pero, no obstante, son muy poderosas. Los niños son hechos cautivos gracias a su condición de dependencia. Las mujeres, por su subordinación económica, social, psicológica y legal, así como por la fuerza física. La cautividad, que hace que la víctima esté en continuo contacto con el perpetuador, crea un tipo especial de relación, una relación de control coercitivo. Esto se aplica tanto a las víctimas que son tomadas cautivas, completamente a la fuerza, como en el caso de prisioneros o rehenes, como a las víctimas hechas prisioneras mediante una combinación de fuerza, intimidación y seducción, como en el caso de los miembros de sectas religiosas, mujeres maltratadas y niños abusados. El impacto psicológico de la subordinación al control coercitivo puede tener muchos rasgos en común, tanto si dicha subordinación ocurre dentro de la esfera pública de la política, como si se enmarca dentro de la esfera privada de las relaciones sexuales y domésticas. En situaciones de cautividad, el perpetrador se convierte en la persona más poderosa en la vida de la víctima, y la psicología de ésta se ve moldeada por las acciones y creencias del perpetrador. Se sabe poco sobre la mente de éste. Como desprecia a aquellos que pretenden entenderle, no se presta voluntario a ser estudiado, y como no reconoce que haya algo malo en él, no pide ayuda, a menos que tenga problemas con la ley. Su rasgo más destacable, según el testimonio de las víctimas y la observación de los psicólogos, es su aparente normalidad. Los conceptos normales de la psicopatología no consiguen ni definirle ni comprenderle. Esta idea resulta perturbadora para la mayoría de la gente. Sería mucho más reconfortante que el perpetrador fuera fácilmente reconocible y resultara evidente que está perturbado, pero no lo está. La académica de derecho Hannah Arendt provocó un escándalo cuando divulgó que Adolf H. Mann, un hombre que había cometido terribles crímenes contra la humanidad, había sido definido como una persona normal por media docena de psiquiatras. El problema con H. Mann era precisamente que había muchas personas como él, y que esos muchos no eran ni pervertidos ni sádicos, y eran y siguen siendo terrible y terroríficamente normales. Desde el punto de vista de nuestras instituciones legales y de nuestros estándares morales, esta normalidad era mucho más terrorífica que todas las atrocidades que había cometido juntas. El perpetrador puede ser autoritario, reservado y en ocasiones soberbio e incluso paranoico, pero también es exquisitamente sensible a las realidades del poder y de las normas sociales. Rara vez se mete en líos con la ley, más bien busca situaciones en las que su comportamiento tiránico sea tolerado, perdonado o incluso admirado. Su forma de vida le sirve de excelente camuflaje, ya que hay pocas personas que crean que hombres con un aspecto tan convencional puedan cometer crímenes horrendos. El primer objetivo del perpetrador parece ser la sumisión de su víctima, y consigue este objetivo ejerciendo un despótico control sobre su vida. Sin embargo, rara vez se siente satisfecho con el mero cumplimiento de su objetivo. Parece tener la necesidad psicológica de justificar sus crímenes, y para ello necesita la reafirmación de su víctima, y exige repetidamente que ésta le demuestre respeto, gratitud o incluso amor. Su verdadero objetivo parece ser la creación de una víctima complaciente. Rehenes, prisioneros políticos, mujeres maltratadas y esclavos, todos ellos han destacado la curiosa dependencia que tiene el apresador hacia sus víctimas. George Orwell da voz a la mente totalitaria en la novela 1984. No nos contentamos con la obediencia negativa, ni siquiera con la más servil sumisión. Cuando finalmente te rindas ante nosotros, debes hacerlo por propia voluntad. No destruimos al hereje porque se oponga a nosotros. Mientras se resista, nunca le destruiremos. Le convertimos, capturamos su mente interior, le volvemos a dar forma. Quemamos todo el mal y todo el engaño que hay en él. Le llevamos a nuestro lado, pero no en apariencia, sino genuinamente de corazón y de alma. El deseo de tener el control absoluto sobre otra persona es el denominador común en todas las formas de tiranía. Los gobiernos totalitarios exigen la conversión política de sus víctimas, los traficantes de esclavos, la gratitud de sus esclavos, las sectas religiosas, sacrificios rituales como símbolo de sumisión a la voluntad divina de su líder, los delincuentes sexuales que sus víctimas encuentren la satisfacción sexual en la sumisión. El control absoluto sobre otra persona es la dinámica de poder que sustenta la pornografía. El atractivo sexual que tiene esta fantasía sobre millones de hombres terroríficamente normales es la base de una industria que abusa de mujeres y niños, y no en la fantasía, sino en la realidad. Dominación psicológica Los métodos que permiten a un ser humano dominar a otro son sorprendentemente uniformes. Los testimonios de rehenes, prisioneros políticos y supervivientes de campos de concentración de todos los rincones del planeta son escalofriantemente parecidos. En 1973, basándose en testimonios de prisioneros políticos de culturas muy diferentes, Amnistía Internacional publicó un gráfico de coerción, describiendo estos métodos en detalle. En los sistemas políticos tiránicos, a veces es posible rastrear la transmisión de métodos coercitivos de una fuerza policial clandestina a otra, o de un grupo terrorista a otro. Estas mismas técnicas se utilizan para someter a las mujeres en la prostitución, en la pornografía y en el hogar. En el crimen organizado, los proxenetas y pornógrafos en ocasiones se instruyen los unos a los otros en el uso de métodos de coacción. El uso sistemático de técnicas de coacción para obligar a las mujeres a ejercer la prostitución se conoce como aclimatación. Incluso en situaciones domésticas en las que el maltratador no forma parte de una organización y no tiene instrucción formal en estas técnicas, el perpetrador parece reinventarlas una y otra vez. En su estudio sobre mujeres maltratadas, la psicóloga Lenore Walker observaba que las técnicas coercitivas de los maltratadores, aunque son únicas en cada individuo, siguen siendo sorprendentemente parecidas. Los métodos para obtener control sobre otra persona se basan en infligir el trauma psicológico de forma sistemática y repetitiva. Son técnicas organizadas de debilitamiento y desconexión. Los métodos de control psicológico están pensados para causar terror e indefensión y para destruir el sentido del yo de la víctima en relación con los demás. Aunque la violencia es un método de terror universal, puede que el perpetrador utilice raramente y tan solo como último recurso la violencia. No es necesario utilizar la violencia de manera frecuente para que la víctima viva en un constante estado de miedo. La amenaza de muerte o de sufrir un daño grave se utiliza con más frecuencia que la propia violencia. Las amenazas contra otros pueden ser tan efectivas como las amenazas directas a la víctima. Por ejemplo, las mujeres maltratadas dicen que su abusador amenazó con matar a sus hijos, a sus padres o a cualquier amigo que las protegiera si ellas intentaban escapar. El miedo también puede verse multiplicado por explosiones inexplicables e impredecibles de violencia y por la aplicación caprichosa de reglas mezquinas. El efecto de estas técnicas es convencer a la víctima de que el perpetrador es omnipotente, que resistirse es inútil y que su vida depende de que se gane su indulgencia a través de la sumisión más absoluta. El objetivo del perpetrador es crear en su víctima no solo miedo a la muerte, sino también gratitud, porque se le permite seguir viva. Los supervivientes de la cautividad doméstica y política a menudo describen ocasiones en las que estaban convencidas de que iban a morir para que la salvaran solo en el último momento. Después de varios ciclos de verse amenazada por una muerte segura y luego salvarse de ella, la víctima puede llegar a pensar que, paradójicamente, su captor es su salvador. Además de aterrorizar, el perpetrador busca destruir el sentido de autonomía de la víctima. Esto se consigue observando minuciosamente y controlando el cuerpo de la víctima y sus funciones corporales. El perpetrador supervisa qué come a la víctima, cuándo duerme, cuándo va al baño, qué ropa viste. Cuando a la víctima se la priva de comida, sueño o ejercicio, el resultado de este control es el debilitamiento físico. Pero incluso cuando se cubren adecuadamente las necesidades físicas básicas de la víctima, este ataque a la autonomía física la avergüenza y desmoraliza. Irina Ratushinskaya, prisionera política, describe los métodos de sus captores. Todas esas normas de comportamiento humano que le inculcan a uno desde la cuna son sometidas a una destrucción deliberada y sistemática. ¿Es normal querer estar limpio, tener sarna y hongos, vivir en la suciedad, respirar el hedor del cubo de heces? Entonces te arrepentirás de tu mal comportamiento. ¿Las mujeres suelen sentir pudor? Más motivo aún para dejarlas completamente desnudas durante los registros. ¿A una persona normal le repelen la rudeza y las mentiras? Te encontrarás con tal cantidad de ambas cosas que tendrás que acudir a tus últimos recursos interiores para recordar que hay otra realidad. Tan solo utilizando al máximo tu fuerza de voluntad podrás conservar tu anterior y normal escala de valores. En las sectas religiosas los miembros pueden estar sujetos a estrictas regulaciones en su dieta y su forma de vestir y someterse a exhaustivos interrogatorios si se desvían de estas reglas. De forma parecida, las prisioneras sexuales y domésticas a menudo describen largos periodos en los que se vieron privadas de sueño durante sesiones de celosos interrogatorios, así como tener que pasar a un meticuloso escrutinio de su forma de vestir, aspecto, peso y dieta. Y en el caso de las mujeres prisioneras, tanto en la vida política como en la doméstica, casi siempre se incluyen amenazas sexuales y violaciones. Una mujer maltratada describe su experiencia con la violación marital. Era un hombre muy brutal. Era muy patriarcal. Pensaba que era mi dueño y el de los niños, que éramos de su propiedad. En las primeras tres semanas de matrimonio me dijo que debía pensar que él era Dios y que sus palabras eran el evangelio. Si no quería tener sexo, mis deseos no importaban. En una ocasión no quise hacerlo, así que nos peleamos de verdad. Estaba furioso porque le había rechazado. Yo protestaba y suplicaba y él estaba enfadado porque decía que yo era su mujer y que no tenía derecho a rechazarle. Estábamos en la cama y consiguió imponerse físicamente. Él es más fuerte que yo y simplemente me sujetó y me violó. Una vez que el perpetrador ha conseguido establecer un control diario del cuerpo de la víctima, se convierte en la fuente no solo del miedo y de la humillación, sino también del alivio. La esperanza de una comida, un baño, una palabra amable o algún tipo de consuelo puede resultarle muy atractiva a una persona que lleva tiempo privada de todo ello. El perpetrador puede debilitar aún más a la víctima ofreciéndole drogas adictivas o alcohol. Conceder caprichosamente pequeñas indulgencias debilita la resistencia psicológica de la víctima con más efectividad que la privación y el miedo. Patricia Hearst, que fue rehén de un grupo terrorista, describe cómo su complacencia era recompensada con pequeñas mejoras de sus condiciones de vida. Si me mostraba de acuerdo con ellos, me sacaban más y más del armario. En ocasiones me dejaban comer con ellos y ocasionalmente me sentaba con los ojos bevendados hasta la madrugada mientras tenían una de sus reuniones o grupos de estudio. Me permitían quitarme la venda cuando me encerraban en el armario durante la noche y eso era una bendición. Los prisioneros políticos que son conscientes de los métodos de control coercitivo dedican especial atención a conservar su sentido de la autonomía. Una forma de resistencia es negarse a cumplir exigencias y sentido o a aceptar recompensas. La huelga de hambre es la expresión final de esta resistencia, porque el prisionero se somete voluntariamente a una mayor privación de la que le impone su captor. De esta manera reafirma su sentido de la integridad y del autocontrol. El psicólogo Joel Dimmesdale describe a una prisionera de un campo de concentración nazi que ayunó durante el Yom Kippur para demostrar que sus captores no la habían derrotado. El prisionero político, Nathan Sharansky, describe el efecto psicológico de la resistencia activa. En cuanto anuncié mi huelga de hambre, me liberé del sentimiento de desesperación e indefensión y de la humillación de verme obligado a tolerar la tiranía de los KGB. La amargura y determinación que había ido acumulando durante los nueve meses anteriores se dio ahora ante una especie de extraño alivio. Al final me estaba defendiendo a mí mismo y mis palabras de ellos. El uso de recompensas intermitentes para atar a la víctima a su captor alcanza su forma más elaborada en los maltratos domésticos. Como no hay ninguna barrera física que impida su fuga, la víctima puede intentar huir después de una explosión de violencia. A menudo se la persuade de que regrese, no utilizando más amenazas, sino con disculpas, expresiones de amor, promesas de cambio, así como apelando a su lealtad y compasión. Durante un instante, mientras el maltratador hace todo lo que está en su mano para ganarse a la víctima, se invierte la balanza de poder en la relación. La intensidad de su atención posesiva no cambia, pero su calidad se transforma de manera dramática. Insiste en que su comportamiento dominante sencillamente demuestra su necesidad desesperada y su amor por ella. Puede que él mismo lo crea. Aún más, suplica y afirma que su destino está en las manos de ella y que tiene el poder para acabar con la violencia, ofreciendo pruebas aún más grandes de su amor por él. Walker observa que la fase de reconciliación es un paso fundamental para destruir la resistencia psicológica de la mujer maltratada. Una mujer que consiguió escapar eventualmente de una relación de malos tratos describe cómo estas recompensas intermitentes la ataron a su abusador. En realidad era muy cíclico y lo más extraño es que en los periodos buenos apenas recordaba los momentos malos. Era como si estuviera llevando dos vidas distintas. Sin embargo, normalmente se requieren métodos adicionales para conseguir la dominación absoluta. Mientras la víctima conserve cualquier otra conexión humana, el poder del perpetrador es limitado. Por este motivo, el perpetrador pretende aislar a su víctima de cualquier otra fuente de información, ayuda material o apoyo emocional. Las historias de los prisioneros políticos están llenas de los intentos de sus captores por impedir su comunicación con el mundo exterior y por convencerles de que sus aliados más cercanos les han olvidado o traicionado. Y la historia de la violencia doméstica está llena de relatos de vigilancia celosa, como seguir a la víctima e interceptar la correspondencia o las llamadas telefónicas, que tiene como consecuencia el confinamiento solitario de la mujer maltratada en su propio hogar. Junto a acusaciones implacables de infidelidad, el maltratador exige que su víctima le demuestre su fidelidad hacia él, abandonando su trabajo, y con él, la fuente de su independencia económica, sus amistades e incluso los vínculos con su familia. La destrucción de los vínculos exige no solo el aislamiento de la víctima con respecto a los demás, sino también la destrucción de sus imágenes internas de conexión con los otros. Por este motivo, el perpetrador llega al extremo de privar a su víctima de cualquier objeto que pueda tener una importancia simbólica. Una mujer maltratada describe cómo su novio exigía un sacrificio ritual de símbolos de vinculación. No me pegaba, pero se enfadaba mucho. Yo pensaba que se debía a que me quería y que estaba celoso, pero hasta después no me di cuenta de que no tenía nada que ver con el amor. Era algo muy diferente. Me formuló un montón de preguntas sobre con quién había estado antes de conocerle, y me hizo traer a casa un montón de cartas y de fotos. Se quedó vigilándome mientras me ponía adelante una alcantarilla de la calle y las tiraba ahí una a una, romperlas y tirarlas. Al principio de la relación, esta mujer fue capaz de convencerse a sí misma de que tan solo estaba haciendo una pequeña concesión simbólica. Los relatos de las mujeres maltratadas están llenos de estos sacrificios hechos a regañadientes y que, de forma lenta e imperceptible, destruye sus lazos con los demás. En retrospectiva, muchas mujeres se describen como cayendo en una trampa. La prostituta y estrella del porno, Linda Lovelace, describe cómo fue atrapada por un astuto proxeneta que primero la convenció de que rompiera sus vínculos con sus padres. Le seguí la corriente. Mientras digo estas palabras me doy cuenta de que tragué demasiadas cosas en esos tiempos. Nadie me estaba forzando. Todavía no. Todo fue suave y gradual. Primero un pequeño paso, luego otro. Empezó tan poco a poco que no me di cuenta de que seguía un patrón hasta mucho, mucho más tarde. Los prisioneros de conciencia que normalmente tienen una idea muy desarrollada de cuáles son las estrategias de control y de resistencia comprenden que el aislamiento es el peligro de evitar y que no hay tal cosa como una concesión pequeña cuando lo que está en juego es tu conexión con el mundo exterior. Si sus captores intentan con tenacidad destruir sus relaciones, ellos son igual de tenaces intentando mantener una comunicación con el mundo exterior. Evocan deliberadamente imágenes mentales de la gente que aman para preservar su sensación de conexión. También luchan por conservar muestras físicas de fidelidad. Pueden llegar al extremo de arriesgar su vida por un anillo, una carta, una foto o cualquier otro pequeño recuerdo de cariño emocional. Estos riesgos, que pueden parecer heroicos o estúpidos a ojos de extraños, se asumen por motivos muy pragmáticos. Bajo condiciones de aislamiento prolongado, necesitan objetos de transición para conservar su sensación de conexión con los demás. Ellos saben que perder estos símbolos de cariño sería perderse a sí mismos. A medida que la víctima va quedando cada vez más aislada, depende más y más del perpetrador, no sólo para su supervivencia y sus necesidades corporales básicas, sino también para obtener información e incluso sustento emocional. Cuanto más asustada está, más tentada se siente a aferrarse a la única relación que le está permitida, la relación con su captor. En ausencia de cualquier otra conexión humana, intentará encontrar la humanidad en él. Invariablemente, como carece de cualquier otro punto de vista, la víctima empezará a ver el mundo a través de los ojos del perpetrador. Hearst describe cómo participó en un diálogo con sus secuestradores pensando que podía superarles cenigeño, pero cómo, poco después, ellos la habían superado. Al tiempo, aunque casi no era consciente de ello, me dieron la vuelta completamente, o casi completamente. Era una prisionera de guerra y me tuvieron encerrada en un armario con los ojos vendados durante dos meses. Me habían bombardeado de forma incesante con la interpretación del ESI sobre la vida, la política, la economía, las condiciones sociales y la actualidad. Cuando me sacaron del armario, pensé que les estaba complaciendo, repitiendo como un loro sus tópicos y lemas sin realmente creer en ellos. Entonces, entré en una especie de shock callado. Para conservar la cordura y el equilibrio, mientras funcionaba día a día en este nuevo entorno, aprendí a actuar mecánicamente como un buen soldado, haciendo lo que me decían y borrando de mi mente cualquier duda. Para ellos, la realidad era algo muy distinto a lo que yo había conocido hasta entonces, y ya su realidad se había convertido en mi realidad. Los prisioneros de conciencia son conscientes del peligro que corren al relacionarse de forma normal con sus captores. Entre todos los prisioneros, este grupo es el que está mejor preparado para soportar los corrosivos efectos psicológicos de la cautividad. Han elegido un camino en la vida siendo conscientes de sus peligros y tienen una definición clara de sus propios principios, así como una fuerte fe en sus aliados. No obstante, incluso este grupo de personas concienciadas y motivadas es consciente de que corre el riesgo de desarrollar una dependencia emocional hacia sus carceleros. Se protegen a sí mismos, negándose tajantemente a entrar, siquiera en una relación absolutamente superficial con sus adversarios. Sharansky describe cómo se sintió atraído hacia sus captores. Estaba empezando a darme cuenta de todas las áreas humanas que teníamos en común, los de la KGB y yo. Aunque era natural, también era peligroso, porque la creciente sensación de nuestra humanidad común podía convertirse con facilidad en el primer paso hacia mi rendición. Si mis interrogadores eran mi único vínculo con el mundo exterior, empezaría a depender de ellos y a buscar aquellos aspectos en los que podíamos estar de acuerdo. Mientras que los prisioneros de conciencia necesitan utilizar todos sus recursos para evitar desarrollar una dependencia emocional con sus carceleros, la gente que carece de este alto nivel de preparación, de conciencia política y de apoyo moral, normalmente desarrolla algún grado de dependencia. El vínculo entre el rehén y el secuestrador es la regla y no la excepción. Un confinamiento prolongado, en el que se teme por la vida de uno y en el que se está aislado del resto del mundo, produce invariablemente un lazo de identificación entre secuestrador y víctima. Los rehenes, tras ser liberados, a menudo defienden la causa de su secuestrador, le visitan en la cárcel y recaudan dinero para su defensa. El vínculo emocional que se desarrolla entre una mujer maltratada y su abusador, aunque puede compararse al del rehén y el secuestrador, tiene unas características propias basadas en el cariño especial existente entre la víctima de los abusos domésticos y el maltratador. Un rehén es secuestrado por sorpresa. En un principio no sabe nada sobre su secuestrador o le considera el enemigo. Eventualmente, por coacción, pierde su anterior sistema de valores y llega a empatizar con el secuestrador y a ver el mundo desde su punto de vista. Sin embargo, en los abusos domésticos, la víctima va haciéndose prisionera poco a poco a través del cortejo. Una situación análoga la encontramos en la técnica de reclutamiento de bombardeo de amor, utilizada en algunos cultos religiosos. La mujer que está emocionalmente involucrada con un maltratador interpreta en un principio su posesión como una muestra de amor apasionado. Puede que al principio se sienta halagada y reconfortada por el intenso interés que muestra hacia cada aspecto de su vida. A medida que él se va haciendo más dominante, ella disculpa o minimiza su comportamiento, no solo porque le teme, sino también porque siente algo por él. Para evitar desarrollar la dependencia emocional de un rehén, tendrá que llegar a tener una visión nueva e independiente de su situación, en activa contradicción con el sistema de valores de su abusador. No solo tendrá que evitar desarrollar la empatía con su abusador, sino que también tendrá que borrar el cariño que siente por él. Tendrá que hacerlo a pesar de los persuasivos argumentos del maltratador de que solo un sacrificio más, una prueba más de su amor, terminará con la violencia y salvará la relación. Como la mayoría de las mujeres alimentan su orgullo y su autoestima con su capacidad para mantener las relaciones, el maltratador podrá con frecuencia atrapar a su víctima apelando a sus valores más preciados. Por lo tanto, no resulta sorprendente que a las mujeres maltratadas se las pueda convencer con frecuencia de volver después de haber huido de sus abusadores. Rendición absoluta El terror, la recompensa intermitente, el aislamiento y la dependencia forzosa pueden acabar creando un prisionero sumiso y complaciente, pero no se da el paso definitivo hacia el control psicológico de la víctima hasta que ésta no se haya visto forzada a violar sus propios principios morales y a traicionar sus vínculos humanos básicos. Psicológicamente, ésta es la más destructiva de todas las técnicas de coacción, ya que la víctima que sucumbe se desprecia a sí misma. Es en este punto cuando la víctima, bajo coacción, participa en el sacrificio de otros, el momento en el que realmente se rompe. En los malos tratos domésticos, la violación de los principios incluye con frecuencia la humillación sexual. Muchas mujeres maltratadas describen haber sido forzadas a realizar prácticas sexuales que encuentran desagradables o inmorales. Otras describen haber sido obligadas a mentir, a cubrir la falta de honestidad de su pareja o incluso a participar en sus actividades ilegales. La violación de la relación a menudo significa el sacrificio de los niños. Los hombres que maltratan a sus mujeres también pueden abusar de sus hijos. Aunque hay muchas mujeres que, a pesar de que no se atrevan a defenderse a sí mismas, sí que protegen a sus hijos. Otras están tan acobardadas que no son capaces de intervenir ni siquiera cuando ven que están recibiendo malos tratos. Algunas no solo suprimen sus propias dudas y objeciones, sino que también fuerzan a sus hijos a ser complacientes y les castigan por quejarse. Una vez más, el patrón de traición puede comenzar con concesiones en apariencia pequeñas e ir progresando eventualmente hasta llegar a un punto en el que se sufre en silencio el más escandaloso abuso físico o sexual de los niños. En este momento, la desmoralización de la mujer maltratada es absoluta. Los supervivientes de encarcelamientos por motivos políticos y de tortura describen también haber sido obligados a contemplar impotentes las atrocidades cometidas contra personas que amaban. En su narración de cómo sobrevivió en los campos de exterminio nazis de Auschwitz-Birkenau, Ellie Weasley habla de la devoción y la lealtad que le mantuvieron vivos a él y a su padre en condiciones de sufrimientos inenarrables. Describe varias ocasiones en las que ambos se enfrentaron al peligro para seguir juntos y muchos momentos de ternura. No obstante, le persiguen las imágenes de las pocas ocasiones en que no fue fiel a su padre. El guardia empezó a pegarle con una barra de hierro. Al principio mi padre se dobló bajo los golpes, luego se partió en dos como un árbol seco tronchado por un rayo y se derrumbó. Había observado toda la escena sin moverme. Me quedé callado. De hecho, estaba pensando en cómo alejarme más para que no me pegaran. Y lo que es peor, en ese momento mi ira no estaba dirigida al guardia, sino contra mi padre. Estaba enfadado con él por no haber sabido evitar el enfado de Idek. En eso es en lo que me había convertido la vida, en el campo de concentración. Siendo realistas podríamos decir que hubiera sido inútil que el hijo fuera en ayuda de su padre y que, de hecho, una demostración activa de apoyo hacia él, hubiera podido incrementar el peligro hacia los dos. Pero este argumento sirve de poco consuelo a la víctima, que se siente absolutamente humillada por su indefensión. Incluso la sensación de ira no consigue salvar su dignidad porque ha sido moldeada por sus enemigos y se ha vuelto en contra de la persona que quiere. La sensación de vergüenza y derrota no solo proviene de su incapacidad para intervenir, sino también de haberse dado cuenta de que sus captores han usurpado su vida interior. Los prisioneros, incluso los que han conseguido resistirse, comprenden que pueden romperse bajo una coacción extrema. Normalmente se distinguen dos fases en este proceso. La primera se alcanza cuando la víctima cede su autonomía interior, su visión del mundo, sus principios morales o su conexión con los demás simplemente para sobrevivir. Hay un bloqueo de los sentimientos, pensamientos, iniciativa y juicio. El psiquiatra Henry Cristal, que ha trabajado con supervivientes del holocausto nazi, describe este estado como robotización. Los prisioneros que han pasado por este estado psicológico a menudo se describen a sí mismos como seres reducidos a una forma de vida no humana. Aquí está el testimonio de Lovelace, que llegó a este grado de degradación cuando se vio obligada a ejercer la prostitución y la pornografía. Al principio estaba convencida de que Dios me ayudaría a escapar, pero con el tiempo se me acabó la fe. La mera idea de escapar me resultaba terrorífica. Se me había degradado de todas las formas posibles. Se me había despojado de toda dignidad y se me había reducido a ser un animal y luego a ser un vegetal. La fuerza que me quedaba empezó a desaparecer. La mera supervivencia la requería toda. Llegar al día siguiente era una victoria. Y aquí está la descripción de una experiencia parecida, narrada por Jacobo Timerman, editor y hombre de letras, encarcelado y torturado por ser un disidente político. Aunque no puedo transmitir la magnitud de este dolor, quizá puedo ofrecer algunos consejos a aquellos que sufrán torturas en el futuro. En el año y medio que pasé bajo arresto domiciliario, dediqué mucho tiempo a pensar en mi actitud durante las sesiones de tortura y aislamiento. Me di cuenta de que había desarrollado instintivamente una actitud de absoluta pasividad. Sentía que me estaba convirtiendo en un vegetal. Había dejado a lado todas las emociones y sensaciones lógicas. Miedo, odio, venganza. Porque cualquier emoción o sensación significaba desperdiciar inútilmente mi energía. Este estado de degradación psicológica es irreversible. Durante el tiempo de su cautividad, las víctimas describen haber fluctuado con frecuencia entre periodos de sumisión y periodos de resistencia más activa. La segunda e irreversible fase de romper a una persona se consuma cuando la víctima pierde las ganas de vivir. No es lo mismo que volverse suicida. La gente en cautividad vive constantemente con la fantasía del suicidio. Y los intentos ocasionales de suicidarse no están reñidos con la determinación de seguir viviendo. De hecho, Timerman describe el deseo de suicidarse en circunstancias extremas como un signo de resistencia y de orgullo. El suicidio afirma significa introducir en tu vida diaria algo que está a la par con la violencia que te rodea. Es ponerse al mismo nivel que tus carceleros. La postura del suicidio es activa. Mantiene una sensación interna de control. Como en el caso de la huelga de hambre, el cautivo afirma su desafío al estar dispuesto a perder la vida. Perder la voluntad de vivir representa la última fase del proceso que Timerman describe como adoptar una actitud de absoluta pasividad. Los supervivientes de los campos de exterminio nazis describen esta condición desesperada a la que dieron el nombre de musulmán. Los prisioneros que habían llegado a ese punto de degradación ya no seguían intentando encontrar comida o calentarse y no hacían ningún esfuerzo por no ser apaleados. Se les consideraba a los muertos vivientes. Los supervivientes de situaciones extremas a menudo recuerdan un punto de inflexión en el que se sintieron tentados a entrar en este estado terminal, pero tomaron la decisión activa de luchar por su vida. Gers describe este momento durante su cautiverio. Sabía que cada vez estaba más débil a causa de mi encarcelamiento, pero en ese momento tuve la sensación de que me estaba muriendo. Había un umbral sin retorno y podía sentir que estaba próximo a cruzarlo. Mi cuerpo estaba agotado, me faltaba fuerza, no podría levantarme siquiera aunque me permitieran marcharme. Estaba tan cansada, tan cansada, lo único que deseaba era dormir y sabía que era peligroso, letal, como el hombre perdido en la nieve del ártico que se tumbó para dormir una siesta y no se volvió a despertar. De repente, mi mente estaba viva y alerta a todo esto. Podía ver lo que me estaba ocurriendo como si estuviera fuera de mí misma. Se estaba librando una batalla ahí dentro del armario y ganó mi mente. De forma deliberada y clara, decidí que no moriría, al menos no por propia voluntad. Seguiría luchando con todo lo que estuviera en mis manos para sobrevivir. El síndrome de trauma crónico Las personas que han estado sometidas a un trauma prolongado y repetido desarrollan una forma de desorden de estrés postraumático progresiva e insidiosa que invade y erosiona la personalidad. Mientras que la víctima de un único y agudo trauma puede sentir que después del acontecimiento no es ella misma, la víctima de un trauma crónico puede sentir que ha cambiado irrevocablemente o puede perder para siempre la sensación de su propio yo. El peor miedo de cualquier persona traumatizada es que vuelva a ocurrir el momento de horror y este miedo se cumple en las víctimas del abuso crónico. No resulta sorprendente que la repetición del trauma amplifique todos los síntomas de hiperactivación del síndrome de estrés postraumático. Las personas crónicamente traumatizadas están siempre hipervigilantes, ansiosas y agitadas. La psiquiatra Elaine Hilberman describe el estado de miedo permanente que experimentan las mujeres maltratadas. Acontecimientos remotamente vinculados con la violencia, sirenas, truenos, puertas abatibles, crean un intenso miedo. Había una aprehensión crónica de desastre inminente, de algo terrible que siempre está a punto de ocurrir. Cualquier símbolo o indicio real de peligro tenía como consecuencia un incremento de la actividad, agitación, gritos y lloros. Las mujeres seguían vigilantes, incapaces de relajarse o dormir. Las pesadillas eran universales con temas de violencia y peligro. Las personas crónicamente traumatizadas ya no tienen un estado básico de calma física o paz. Con el paso del tiempo perciben que sus cuerpos se han vuelto en su contra. Empiezan a quejarse no solo del insomnio y agitación, sino también de numerosos síntomas somáticos. Son muy frecuentes la tensión, los dolores de cabeza, las molestias gastrointestinales y los dolores abdominales, de espalda o pélvicos. Las supervivientes pueden quejarse de temblores, de sensación de ahogo o de palpitaciones. En estudios realizados con supervivientes del holocausto nazi, se descubrió que las reacciones psicosomáticas eran prácticamente generalizadas. Se han hecho observaciones similares sobre los refugiados de campos de concentración en el sudeste de Asia. Algunos supervivientes pueden proyectar el daño de su prolongada cautividad en términos somáticos. O es posible que se acostumbren tanto a su condición que ya no sean capaces de reconocer la conexión entre sus síntomas de sufrimiento físico y el clima de terror en el que se formaron estos síntomas. Los síntomas intrusivos del desorden de estrés postraumático también persisten en las víctimas de un trauma prolongado y repetido. Pero, a diferencia de los síntomas intrusivos después de un único trauma, que suelen suavizarse en unas semanas o meses, estos síntomas pueden persistir con leves cambios durante muchos años después de la liberación de la cautividad. Por ejemplo, los estudios realizados sobre los soldados que habían sido hechos prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Corea, encontraron que entre 35 y 40 años después de su liberación, la mayoría de estos hombres seguían teniendo pesadillas, flashbacks persistentes y reacciones extremas a recordatorios de sus experiencias como prisioneros de guerra. Sus síntomas eran más graves que los de los veteranos de guerra de la misma época que no habían sido capturados o encarcelados. Después de 40 años, los supervivientes de los campos de concentración nazis tenían tenaces y graves síntomas intrusivos. Pero los rasgos del desorden de estrés postraumático que más se exageran en las personas crónicamente traumatizadas son los de evitación y constricción. Cuando la víctima ha quedado reducida al objetivo de la mera supervivencia, la constricción psicológica se convierte en una forma esencial de adaptación. Este estrechamiento se aplica a todos los aspectos de la vida, relaciones, actividades, pensamientos, recuerdos, emociones e incluso sensaciones. Y aunque esta constricción es adaptativa durante el cautiverio, también produce una especie de atrofia en las capacidades psicológicas que han sido suprimidas y un exagerado desarrollo de una vida interior solitaria. Las personas en cautividad se convierten en adeptos practicantes de la conciencia alterada a través de la práctica de la disociación, la supresión del pensamiento voluntario, la minimización y en ocasiones la rotunda negación aprenden a alterar una realidad insoportable. El lenguaje psicológico normal no tiene nombre para esta compleja gama de maniobras mentales que son, simultáneamente, conscientes e inconscientes. Quizá el mejor nombre para ello sea pensamiento doble, según la definición de Orwell. Pensamiento doble significa el poder de defender simultáneamente en la mente dos creencias opuestas y aceptar ambas. La persona sabe en qué dirección debe alterar su memoria, por lo tanto, sabe que está engañando a la realidad. Pero mediante el ejercicio de pensamiento doble, también se asegura de que no se viole la realidad. Este proceso tiene que ser consciente porque, de no ser así, no se llevaría a cabo con la precisión necesaria, más también tiene que ser inconsciente porque, de no ser así, tendría una sensación de falsedad. Incluso para utilizar la expresión pensamiento doble, es necesario ejercer el pensamiento doble. La capacidad para tener simultáneamente creencias contradictorias es característica de los estados de trance. Otra característica es la capacidad de alterar la percepción. Con frecuencia, los prisioneros se instruyen los unos a los otros en la inducción de estos estados mediante cánticos, oraciones y sencillas técnicas de hipnosis. Estos métodos se aplican conscientemente para aguantar el hambre, el frío y el dolor. Alicia Parnoy, una mujer desaparecida en Argentina, describe su primer intento fracasado de entrar en un estado de trance. Probablemente fue el hambre lo que despertó mi interés por el mundo extrasensorial. Empecé relajando los músculos. Pensé que mi mente, aliviada de su peso, viajaría en la dirección que yo quisiera. Pero el experimento fracasó. Esperaba que mi psique elevada hacia el techo pudiera observar mi cuerpo tendido en el camastro manchado de rojo y de suciedad. No ocurrió de esa manera. Quizá también los ojos de mi mente estuvieran vendados. Tras haber aprendido técnicas de meditación de otros prisioneros, Alicia fue capaz de limitar su percepción física del dolor y de las reacciones emocionales al terror y a las humillaciones, alterando su sentido de la realidad. Para ilustrar el grado que alcanzó en la disociación de su experiencia, la narra en tercera persona. Quítate toda la ropa. Se quedó de pie, en ropa interior, la cabeza alta. Esperó. He dicho toda la ropa. Se quitó el resto de la ropa. Sentía como si los guardias no existieran. Como si fueran solo unos gusanos repugnantes que podía borrar de la mente, pensando en cosas agradables. Durante un encarcelamiento o aislamiento prolongado, algunos prisioneros llegan a desarrollar la capacidad de entrar en trance. Desarrollan habilidades que solo se encuentran en personas propensas a ser hipnotizadas, incluyendo la capacidad de formar alucinaciones positivas y negativas y de disociar partes de la personalidad. Elaine Mohamed, una prisionera política de Sudáfrica, describe las alteraciones psicológicas que sufrió en cautividad. Empecé a alucinar en la prisión, probablemente para intentar combatir la soledad. Recuerdo que alguien me preguntó durante el tiempo que duró mi juicio, Elaine, ¿qué estás haciendo? No paraba de mover la mano detrás de la espalda y le dije, me estoy acariciando la cola. Me había imaginado a mí misma como una ardilla. Un montón de mis alucinaciones trataban sobre el miedo. Las ventanas de mi celda estaban demasiado altas para mirar por ellas, pero alucinaba que algo entraba en mi celda, como por ejemplo un lobo. Y empecé a hablar conmigo misma. Mi segundo nombre es Rose, y siempre he odiado ese nombre. Algunas veces era Rose la que hablaba con Elaine, y otras era Elaine hablando con Rose. Sentía que la parte de Elaine de mí era la parte más fuerte, mientras que Rose era la persona que despreciaba. Ella era la débil, la que lloraba y se disgustaba, y no podía soportar la detención, y que se iba a venir abajo. Elaine sí que podía soportarlo. Aparte de utilizar estados de trance, los prisioneros desarrollan la capacidad voluntaria de restringir y eliminar sus pensamientos. Esto se aplica especialmente a los pensamientos de futuro. Pensar en el futuro despierta un anhelo y una esperanza tan intensos que resultan insoportables a los prisioneros. Pronto aprenden que estas emociones les hacen vulnerables a la decepción, y que ésta acabará haciéndoles sentirse desesperados. Por lo tanto, reducen deliberadamente su atención y se centran tan solo en objetivos muy limitados. El futuro queda reducido a unas horas, como mucho a días. Las alteraciones en el sentido del tiempo comienzan borrando el futuro de la mente, pero eventualmente acaban con el individuo, borrando también el pasado. Los prisioneros que se resisten de forma activa cultivan de manera consciente los recuerdos de su vida anterior para combatir el aislamiento. Sin embargo, a medida que la coacción se hace más extrema y se desmorona la resistencia, los prisioneros pierden el sentido de continuidad con su pasado. Este, al igual que el futuro, se convierte en algo demasiado doloroso porque la memoria, al igual que la esperanza, despierta la nostalgia de lo que se ha perdido. De esta manera, los prisioneros se verán eventualmente condenados a vivir un presente interminable. Primo Levi, superviviente de los campos de exterminio nazis, describe este estado sin tiempo. En el mes de agosto de 1944, los que habíamos entrado en los campos cinco meses antes, ahora éramos los antiguos. Nuestra sabiduría consistía en no intentar comprender, no imaginar el futuro, no atormentándonos, preguntándonos cómo y cuándo acabaría todo, no haciendo preguntas a los demás o a nosotros mismos. Para los hombres vivos, las unidades de tiempo siempre han tenido un valor. Para nosotros, la historia se había parado. Con frecuencia, esta ruptura en la continuidad entre presente y futuro continúa después de que el prisionero haya sido librado. Puede que dé la sensación de que el prisionero vuelve al tiempo real, pero en realidad sigue psicológicamente unido a la falta de tiempo de la prisión. Puede que al intentar reincorporarse a la vida normal, los antiguos prisioneros borren o eviten conscientemente los recuerdos de su cautividad, aplicando todos los poderes de control del pensamiento que han adquirido. Como resultado, el trauma crónico de la cautividad no puede integrarse en la historia de la vida de la persona. Por ejemplo, algunos estudios sobre prisioneros de guerra informan con perplejidad de que los hombres nunca hablaron de sus experiencias con nadie. A menudo, aquellos que se casaban después de la liberación ni siquiera habían contado a sus mujeres e hijos que fueron prisioneros. De la misma manera, los estudios sobre los campos de concentración repiten una y otra vez que los prisioneros se negaban a hablar del pasado. Sin embargo, cuanto más se niega el periodo de cautividad, más vivo permanece ese fragmento desconectado del pasado con las características inmediatas y presentes de la memoria traumática. Por consiguiente, incluso años después de la liberación, el prisionero sigue ejerciendo el pensamiento doble y existiendo simultáneamente en dos realidades, en dos puntos en el tiempo. La experiencia del presente es a menudo borrosa y sorda, mientras que los recuerdos intrusivos del pasado son intensos y claros. Un estudio sobre los supervivientes de los campos de concentración encontró esta doble conciencia funcionando en una mujer que había sido liberada 20 años antes. Al ver a los soldados israelíes pasando por delante de su ventana, la mujer afirmó que sabía que los soldados iban a luchar a la frontera. Al mismo tiempo, sin embargo, sabía que iban a morir a manos de un comandante nazi. A pesar de que no había perdido contacto con la realidad del presente, era más poderosa la del pasado. Paralelamente a las alteraciones en el sentido del tiempo, se produce una constricción en la iniciativa y la planificación. Los prisioneros que no han sido rotos del todo no renuncian a la capacidad de vincularse activamente con su entorno. Al contrario, a menudo emprenden las pequeñas tareas diarias de supervivencia con extraordinario ánimo y empeño. Pero la gama de iniciativas se ve cada vez más mermada por los límites establecidos por el perpetrador. El prisionero ya no piensa en cómo escapar, sino en cómo mantenerse con vida o cómo hacer más soportable el cautiverio. Un prisionero en un campo de concentración piensa en cómo obtener unos zapatos, una cuchara o una manta. Un grupo de prisioneros políticos conspiran para cultivar unos pocos vegetales. Una prostituta planea cómo esconder un poco de dinero de su proxeneta. Una mujer maltratada enseña a sus hijos a esconderse cuando es inminente un ataque. Este estrechamiento de la gama de iniciativa se convierte en algo habitual en una cautividad prolongada y debe olvidarse después de que el prisionero es librado. Mauricio Rosenkopf, disidente político, describe las dificultades de volver a una vida de libertad después de muchos años de encarcelamiento. Cuando salimos, de repente no tuvimos que enfrentar a todos estos problemas. Problemas ridículos. Por ejemplo, los pomos de las puertas. Ya no tenía el reflejo de agarrar el pomo. No lo había hecho. No se me había permitido hacerlo durante más de 13 años. Llegaba a una puerta cerrada y me quedaba momentáneamente paralizado. No era capaz de recordar qué tenía que hacer a continuación o cómo encender la luz en una habitación oscuras. Cómo trabajar, pagar las facturas, ir de compras, visitar amigos. Mi hija me dice que tengo que hacer esto o lo otro y puedo manejar un problema. Puedo manejar dos. Pero cuando aparece una tercera dificultad, puedo oír la voz de mi hija. Pero mi cabeza está perdida en las nubes. Esta constricción en las capacidades para relacionarse activamente con el mundo, algo habitual después de un único trauma, se hace mucho más pronunciada en las personas crónicamente traumatizadas, que a menudo son descritas como pasivas o indefensas. Algunos teóricos han aplicado de forma equivocada el concepto de indefensión aprendida a la situación de las mujeres maltratadas y otras personas crónicamente traumatizadas. Dichos conceptos tienden a retratar a la víctima como un ser derrotado o apático, cuando en realidad en su interior se está librando una batalla mucho más vital y compleja. En la mayoría de los casos, la víctima se ha rendido, pero ha aprendido que cada acción suya será vigilada, que la mayoría de sus acciones serán frustradas y que pagará un alto precio por su fracaso. Como el perpetrador ha conseguido que se cumpla forzosamente su exigencia de su misión absoluta, la víctima considerará cualquier ejercicio de su iniciativa como una insubordinación. Antes de ejecutar cualquier acción, observará el entorno, esperando una represalia. La cautividad prolongada mina o destruye la sensación normal de una esfera relativamente segura de iniciativa, en la que existe cierta tolerancia para probar y equivocarse. Cualquier acción tiene desastrosas consecuencias potenciales para la persona traumatizada y, por lo tanto, no ha lugar para la equivocación. Rosenkopf describe que siempre esperaba que llegara el castigo. Estaba en perpetuo sobresalto. Constantemente me paro para dejar pasar a quien va detrás de mí. Mi cuerpo espera recibir un golpe. La sensación de que el perpetrador sigue presente incluso tras la liberación significa una importante alteración del mundo relacional de la víctima. La relación forzosa durante la cautividad, que por necesidad monopoliza la atención de la víctima, se convierte en parte de su vida interior y sigue atrayendo su atención tras la liberación. En el caso de los prisioneros políticos, esta relación continuada puede adquirir la forma de una preocupación pesimista con las carreras criminales de sus captores o con inquietudes más abstractas sobre las fuerzas del mal en el mundo. A menudo los prisioneros liberados siguen los pasos de sus captores y continúan temiéndoles. En los prisioneros sexuales, domésticos y de sectas religiosas, esta relación continuada puede tomar una forma más ambivalente. La víctima puede seguir temiendo a su antiguo carcelero y esperar que eventualmente la encuentre, pero también se puede sentir vacía, confundida e inútil sin él. En los prisioneros políticos que no han estado totalmente aislados, la maligna relación con el perpetrador puede ser mitigada por la relación que han mantenido con las personas que han compartido su destino. Los prisioneros que han tenido la suerte de relacionarse con otros conocen la generosidad, el valor y la devoción que nace en algunas personas cuando viven situaciones extremas. La capacidad de crear vínculos fuertes no queda destruida ni siquiera en las condiciones más diabólicas. La amistad nació incluso entre los prisioneros de los campos de exterminio nazis. Un estudio sobre las relaciones entre prisioneros de estos campos descubrió que la gran mayoría de los supervivientes eran parte de un par estable, una leal relación amistosa de generosidad y protección, y llegó a la conclusión de que el par y no el individuo era la unidad básica de supervivencia. Sin embargo, entre los prisioneros aislados que no tenían la oportunidad de unirse a otras personas que estuvieran en sus mismas condiciones, ese vínculo puede crearse entre la víctima y el carcelero, y esta relación se puede malinterpretar como la unidad básica de supervivencia. Este es el vínculo traumático que se crea entre los rehenes, que llegan a considerar que sus secuestradores son sus salvadores, y a temer y odiar a sus rescatadores. Martín Simons, psicoanalista y agente de policía, describe este proceso como una regresión forzosa al infantilismo psicológico que obliga a las víctimas a aferrarse a la misma persona que está poniendo en peligro su vida. Observa regularmente este proceso en policías que han sido secuestrados y hechos rehenes durante el cumplimiento de su deber. El mismo vínculo traumático puede tener lugar entre la mujer maltratada y su abusador. La experiencia repetida de terror e indulto, especialmente dentro del contexto aislado de una relación amorosa, puede derivar en un sentimiento de intensa dependencia y adoración, en una autoridad todopoderosa y casi divina. La víctima puede vivir aterrorizada por la cólera de su perpetrador, pero también puede considerarle la fuente de la fuerza y de la vida, y hasta pensar que es su guía. La relación puede convertirse en algo muy especial. Algunas mujeres maltratadas hablan de entrar en un mundo exclusivo, casi fantástico, de comulgar con el grandioso sistema de creencias de su pareja y de suprimir voluntariamente sus propias dudas como prueba de su lealtad y su misión. Algunas personas que han entrado en sectas religiosas hablan con frecuencia de experiencias parecidas. Cuando la víctima ha escapado, no es posible reconstruir las relaciones tal y como existían antes de la cautividad, porque ahora todas las relaciones se observan a través de la lupa de la extremidad. Al igual que no existe una gama de compromiso o de riesgo moderado para la iniciativa, tampoco existe una gama de compromiso o de riesgo moderado para la relación. Ninguna relación normal ofrece el mismo grado de intensidad que el vínculo patológico con el abusador. En cada encuentro se cuestiona la confianza básica. Para el prisionero liberado solo hay una historia, la de la atrocidad. Y tan solo hay un número limitado de roles. Uno puede ser un secuestrador, un testigo pasivo, un aliado o un rescatador. Cada relación nueva o vieja lleva implícita la pregunta ¿de qué lado estás? La víctima reserva su mayor desprecio no para el perpetrador, sino para el testigo pasivo. Una vez más escuchamos la voz de la prostituta Lovelace, despreciando a aquellos que no intervinieron. La mayoría de la gente no sabe lo duramente que la juzgo porque no digo nada. Lo que hago es borrarlos de la lista. Estos hombres tuvieron la posibilidad de ayudarme y no respondieron. El prisionero político Timerman expresa la misma amargura y sensación de abandono. El holocausto no será recordado tanto por el número de víctimas, sino por la magnitud del silencio. Y lo que más me obsesiona es la repetición del silencio. La cautividad prolongada altera todas las relaciones humanas y multiplica la dialéctica del trauma. La superviviente fluctúa entre el vínculo intenso y el alejamiento aterrorizado. Se plantea cualquier relación como si estuvieran en juego, temas a vida o muerte. Puede aferrarse desesperadamente a una persona que percibe como rescatador. Huir de repente de una persona que sospecha que es un perpetrador o cómplice. Demostrar una gran lealtad y devoción a una persona que percibe como aliada. O dirigir su ira y su desprecio hacia alguien que parece ser un testigo complaciente. Los roles que asigna a los demás pueden cambiar repentinamente como resultado de pequeños lapsos de decepción, porque ya no confía en ninguna representación interna de otra persona. Una vez más, no hay sitio para las equivocaciones. Como la mayoría de la gente no consigue aprobar los exigentes exámenes de confianza que establece la víctima, ésta acaba alejándose de las relaciones. Por lo tanto, el aislamiento de la superviviente perdura mucho después de su liberación. Una cautividad prolongada también produce profundas alteraciones en la identidad de la víctima. Todas las estructuras psicológicas de la persona, la imagen de su cuerpo, las imágenes que tiene de los demás, los valores e ideales que le dan una sensación de coherencia y propósito, han sido invadidas y derribadas sistemáticamente. En muchos sistemas totalitarios, este proceso de deshumanización se lleva hasta el extremo de quitarle el nombre a la víctima. Timerman se llama a sí mismo el prisionero sin nombre. En los campos de concentración, el nombre del cautivo es sustituido con una designación no humana, un número. En la política, las sectas religiosas y en la explotación sexual organizada, a menudo se le da a la víctima un nombre nuevo que significa que se ha borrado por completo su identidad anterior y que se somete al nuevo orden. De esta manera, Patricia Hurst fue bautizada como Tania, la revolucionaria. Linda Boreman, reemplazada por Linda Lovelace, la puta. La víctima no es capaz de recuperar su identidad anterior, aunque haya sido librada. Sea cual sea la identidad que desarrolle en libertad, debe necesariamente incluir el recuerdo de su yo esclavizado. Su imagen debe incluir un cuerpo que puede ser controlado y violado. La imagen de sí misma con respecto a los demás debe incluir una persona que puede perder y perderse ante otros, y sus ideas morales deben coexistir con el conocimiento de su capacidad para el mal, tanto dentro de otros como dentro de sí misma. Si durante el periodo de coacción ha traicionado sus propios principios y ha sacrificado a otras personas, ahora tiene que vivir con la imagen de sí misma como cómplice del perpetuador, como una persona rota. Para la mayoría de víctimas, el resultado de todo esto es una identidad contaminada. A las víctimas les persigue la vergüenza, el autodesprecio y una sensación de fracaso. En los casos más graves, la víctima conserva la identidad deshumanizada de un cautivo que ha sido reducido al nivel de la supervivencia más elemental, el robot, el animal, el vegetal. El psiquiatra William Niederland, en sus estudios de los supervivientes del holocausto nazi, observó que las alteraciones de la identidad personal eran un rasgo constante del síndrome del superviviente. Mientras que la mayoría de sus pacientes se quejaban, ahora soy una persona diferente, los casos más graves afirmaban sencillamente, no soy una persona. Estas profundas alteraciones en el yo y en las relaciones tienen como consecuencia que se cuestionen los principales dogmas de fe. Hay personas con sistemas de creencias fuertes y sólidos, capaces de soportar el sufrimiento del encarcelamiento y de salir de ello con su fe intacta o fortalecida. Pero se trata de unos pocos y extraordinarios seres. La mayoría de las personas experimentan la amargura de haber sido abandonadas por Dios. El superviviente del holocausto, Weasel, expresa esta amargura. Nunca olvidaré esas llamas que consumieron mi fe para siempre. Nunca olvidaré el silencio nocturno que me arrebató para toda la eternidad el deseo de vivir. Nunca olvidaré esos momentos que asesinaron a mi Dios y a mi alma y convirtieron mis sueños en polvo. Nunca olvidaré esas cosas, ni siquiera si me condenan a vivir tanto como el propio Dios. Nunca. Estas impactantes pérdidas psicológicas pueden tener como consecuencia un tenaz estado de depresión. La depresión prolongada es el hallazgo más habitual en todos los estudios sobre personas crónicamente traumatizadas. Cada aspecto de la experiencia del trauma prolongado influye en agravar los síntomas depresivos. Los síntomas intrusivos y de hiperactivación crónicos del síndrome de estrés postraumático se fusionan con los síntomas vegetativos de la depresión, produciendo lo que Niederland llama la triada del superviviente de insomnio, pesadillas y quejas psicosomáticas. Los síntomas disociativos del desorden se combinan con las dificultades de concentración típicas de la depresión. La parálisis de la iniciativa del trauma crónico se combina con la apatía y la indefensión de la depresión. La ruptura de las relaciones humanas del trauma crónico refuerza el aislamiento de la depresión. La degradada imagen de uno mismo provocada por el trauma alimenta los sentimientos de culpa de la depresión y la pérdida de la fe provocada por el trauma crónico se combina con la sensación de indefensión de la depresión. La intensa ira de la persona prisionera también aumenta la carga depresiva. Durante su cautividad, la víctima no puede expresar su humillada ira hacia el secuestrador, porque de hacerlo pondría en peligro su supervivencia. Incluso después de la liberación, el antiguo prisionero puede seguir temiendo el castigo y puede tardar en expresar su ira contra su captor. No solo eso, sino que en la víctima permanece el peso de una ira inexpresada hacia todos aquellos que permanecieron indiferentes a su destino y que no consiguieron ayudarla. Explosiones ocasionales de ira pueden alejar aún más a la superviviente de los demás e impedir que se reconstruyan sus relaciones. Al intentar controlar su ira, la víctima puede distanciarse todavía más del resto, perpetuando de esta manera su aislamiento. Finalmente, la víctima puede dirigir su odio y su ira hacia sí misma. Las tendencias suicidas, que a menudo se interpretan como una forma de resistencia durante el encarcelamiento, pueden durar mucho tiempo después de la liberación, cuando ya no tienen ningún propósito de adaptación. Los estudios realizados sobre los prisioneros de guerra que volvieron a casa documentan un índice de mortalidad incrementado como resultado de los homicidios, suicidios y accidentes sospechosos. Los estudios sobre mujeres maltratadas también informan de una marcada tendencia al suicidio. En un grupo de 100 mujeres maltratadas, el 42% había intentado suicidarse. De este modo, los antiguos prisioneros llevan consigo el odio de sus captores, incluso después de haber sido librados, y en ocasiones siguen ejecutando con sus propias manos los propósitos destructivos de sus secuestradores. La gente que ha sido sometida a un control coercitivo sigue llevando las cicatrices psicológicas de la cautividad mucho después de haber sido liberada. No solo padecen un clásico síndrome postraumático, sino que también tienen profundas alteraciones en su relación con Dios, con otras personas y consigo mismas. En palabras del superviviente del holocausto Levi, hemos aprendido que nuestra personalidad es frágil, que corre mucho más peligro que nuestra vida, y hubiera sido mucho mejor que los ancianos sabios, en lugar de recordarnos, recuerda que debes morir, nos hubieran recordado este peligro todavía mayor que nos amenaza. Si desde dentro del lager hubiéramos podido enviar un mensaje a los hombres libres, hubiera sido el siguiente. Cuidaros mucho de no sufrir en vuestros propios hogares el sufrimiento que nos han impuesto aquí.